Y bueno pues en este momento me voy en la sala hasta el contenedor de Juguetón donde bueno pues ya hay más donadores, voy contigo mi compañero Rodolfo Garrido todos los detalles Pues seguimos recibiendo los regalos, créanme, gran cantidad de muchos, muchos donadores no es la excepción, no es la excepción a Sana Sport que nos trae también sus regalos o aportación para ser felices a los niños Estamos con Angélica Che, ¿qué opinas? La verdad es que nosotros estamos muy contentos de participar este año Este año inauguramos nuestra empresa de ropa deportiva para niña y creemos que apoyar en todos los aspectos, haciendo felices a los niños y haciendo que cumplan sus sueños es el mejor ejemplo que podemos darles Muchas gracias a Sana Sport, la verdad les agradecemos infinitamente esta aportación y les súmanse todos, vénganse aquí a Téa Azteca y continuemos haciendo felices a tantos niños Perfecto, muchísimas gracias a Sana Kids y sobre todo a Angélica Che, gerente de marca Asana Sports Gracias por sumarse de esta manera, hay muchas formas en las que usted puede apoyar el juguetón No olvide visitar sus redes sociales oficiales, arroba juguetón Asteca en donde usted prefiera ubicarlos Un regalo una sonrisa Ya empezó el juguetón Un regalo una sonrisa Para alegrarte el corazón Por favor, a Francia